This is the guide for this week. Estudiante de segundo año de bachillerato, fase 2, semana 4. You have here, like always, the general information, fase 2, semana 4, May 7, 2021. The unit 4, eating habits, and the content, healthy food. Hemos estado hablando de esos dos tipos de alimentos, por eso nos dicen, Do you remember the food we were talking about in the last guide? And we have healthy foods and unhealthy foods. Comida saludable y comida no saludable. Nos ayudan ya con un pequeño listado de healthy foods. Spinac, black beans, frijoles negros, walnuts, nueces, bits, remulacha, avocado, aguacate, dark chocolate, chocolate oscuro o negro, raspberries, frambuesa, garlic, ajo, lemons, limones, lentils, lentejas. Now, como no nos dan unhealthy food, aquí va su pequeño primer ejercicio. Now, please add three unhealthy foods. De los que conocemos que no son saludables, les tocará que agregar three. Cuando ya tengan eso, nos piden que vamos a usar esos aquí, porque nos dicen Activity 2. Redactar párrafos que hablen de las bondades al consumir o no cierto tipo de alimentos. Aquí nos dan una descripción de los cinco grupos que comemos o que deberíamos de comer en una dieta balanceada. Pero les dejé esta información para que vean ejemplos en donde han utilizado estas expresiones que están en red color. Nos dicen aquí, expresiones en color podrán ser usadas en la actividad siguiente. Vamos a hacer ustedes cinco párrafos. Tres que sean de alimentos saludables y dos que sean de alimentos no saludables. Van a decir las razones para decir que no son saludables. Y para ello nos servirán las expresiones que vimos anteriormente. Y tenemos aquí, muchos, 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 can, poder, this, it, que aquí está su significado en español, can be used as, puede ser usado como, these are, estos son, can be included, puede ser incluido. It is recommended, it is recommended, it is recommended, it provides, they provide, ellos proveen, this can be, estos pueden ser, can also be added in, puede ser agregado in, can be used to, puede ser usado para. Nos piden hacer parágrafos y voy a hacer el ejemplo o les doy el ejemplo about the first one. Tomé ya aquí spinnock y de ese voy a hacer un párrafo que tenga five sentences. Veamos, busqué información in the internet and I found a lot of information about spinnock. But I have here seven sentences. Hice siete como ejemplo, las oraciones son sencillas, pero ustedes van a ser nada más five for each one. Tenemos entonces, The spinnock is a vegetable with many nutrients. Mi primera oración dice que la espinaca es una verdura con muchos nutrientes. Number two, the spinnock has calcium, magnesium, en potasio. La espinaca tiene calcio, magnesio y potasio. And it is rich in K-A-N-C vitamin. Dice que es rica en esas vitaminas, K, A y C. This can be included in a salad. Esta puede ser incluida en una ensalada. It can be eaten with tomatoes. Puede ser comida o consumida con tomates. You can find this vegetable in otoño y primavera, in fall and spring. And the last one, you can prepare some pancakes using eggs and other herbs. Dice que tú puedes preparar algunas tortitas utilizando huevos y otras hierbas. Repito, Here you have seven sentences. Yo hice siete como ejemplo, pero usted, su párrafo va a llevar cinco oraciones. Repito entonces, Three healthy foods. Del listado que tienen en la parte de arriba, van a escoger Three foods, que son healthy. Y a cada uno le van a hacer un párrafo de cinco oraciones. Luego van a escoger Two unhealthy foods. Dos alimentos que no sean saludables. Y lo mismo, Five sentences for each one. Cinco oraciones para cada uno de ellos. Y esa sería nuestra guía para esta semana. ¿Ok? Lo que se les va a evaluar ahí está. Tengan cuidado en eso. Thank you. Thank you.